Bienvenidos al canal, soy Luisco y estamos en Real Royale Si te ha gustado dale al like, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios abajo Nos vemos Bueno chicos vamos a Funja Fúgica que está justamente en el borde Y de ahí nos vamos a Arbolado, de Arbolado nos vamos a Finlandia, de Finlandia nos reventamos a todos y PUM number one Dulcero que tal, buenas noches, será buenos días, de donde nos estás viendo Dulcero Soy yo Buenas noches Tócate los huevos Buenas noches, muy brillantes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tengo una pistola de agua Tengo una pistola de agua Tengo una pistola de agua Bajo cogando Al suelo Ya estamos colgando cosas A... 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 A ver qué coge mi pitota La soldada Tengo que cogando Eso se tiene que hiciera No lo digas Hay está ahí. Se... Sé que mi pistola hace mide daño Mide daños a tus pistolas Porque pocos espermatozoides has echas tú, eh Ja, ja ja, 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 ja... Puede eso, vas a tener poca herencia, eh La verdad Digo que soy. Soy tu madre. Eso queda mejor con un... Yo soy tu padre tabó. Ese, eso, eso estaba yo pensando. Ya, ya, ya lo sé, lo digo, pero hagan como la rebe mundo. Pasa que cuando le haces esa gracia a la madre, yo soy tu padre, te suelto un W2 y te dices ¡Y YO TU MADRE, GILIPOTAS! Y escúchame, yo tengo el reflejo desde chico de que me tiraba las palgas de mi madre. Desde ahí tengo el reflejo también. Con la mía yo, por mucho reflejo que tuviera, era imposible de soportarlo. Tenía efecto y todo. De esquivarlo. Yo siempre me tiraba una vez de la taca y yo me lo tiraba. Yo cuando me, cuando, la primera vez que me quité la virginidad con 13 años, le vine a mi madre y son chupetones. Bien hecho, hijo. ¿Solamente hasta el fondo? Pues claro, bebé. Pues bien, bebé. No digas esto. No le des esperanza a estos niños. Ah, quedarme, tío, como una gallina. No le des esperanza a estos niños. No, no, hombre. Una cosa a... 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 toco lo... Tástica, una gallina. Mmm... Yo... Yo no, yo no. Yo estaba pensando si tú la habías hecho con una cabra en el monte, pero... Oye, cojo. No, no te llego, creo yo, eh. Oye, oye. Ah, tío, que todavía soy virgen y llevo 14 años. No pasa nada. No pasa nada. Todavía, dice el genio, ¿sabes? De nada. No hay príncipe. Todavía. Tú, tú cállate, niño, paseador. ¡Uuuuuh! ¡Hostia! ¡Uuuuh! 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 Yo creo que ustedes... yo... 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 yo creo que Black y el otro... bueno, y el Carlos, ¿no? Te llamas Carlos, ¿no? Sí. Está ahí en la página... está ahí en la página de Xvideos en VIP, eh. Creo yo, eh. No sé yo. Ah, yo no. Porque yo no veo eso. Uuuuh... Todavía. Bueno, gente, venga, vamos a botar a la gente, venga. Vámosle. Mira, tengo un enemigo por aquí. Oye, Carlos. Carlos, ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte de España eres, tío? Eh, soy prima de Luisco. No, eh, tío. Ah, vale, 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 vale. Es broma. Sí, es broma. Ha tocado un martillaco, tío. No da mierda. Yo tengo un martillo. Carlos, ha suena un poco como... hola, soy... ¿cómo era? Eh, Edu, feliz Navidad, ¿no? Un poco así, como... Sí. Gansoso. Ay, madre mía. Estáis como una puta cabra. Estáis como una... Vamos, venga, vamos. Es que estaba ahí con resaca, por no... Todos se unen. Yo sí tengo resaca. The fog sets in. No es broma. Tú no bebes ni falta. Uuuuh... No, la verdad es que sí sobre el agua. Yo creo... Yo creo que... Yo creo que Blanc no... No va a comer ni la... Ni la hoja de la comunión. Ja, 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 ja. Y tú... Y a ti no te ha enseñado cómo se follar? Ja, ja, ja. Uuuuh... Buena, buena. Uuuuh... Esta se pone calado. Uuuuh... Venga, venga. Eh... Dejale al Forja una poción de escudo para que quiera, eh. ¿Te dejas? ¿Dónde? O para mí. Para papi. Nada, que se toma en Blanc. Ya ha ido la zarigüeya, ¿no? Ahí ha recado un chutador. ¿Por qué me invita un tío conocido? Apes. Si no tengo Apes. Pues te ha invitao al Apes porque eres amigo suyo. Y dice, venga, bájatelo, tío. No, es un... Es un hombre conocido que no conozco. ¿Conocido? Oye por ahí mucho ruido de... De respiración. Claro. Aquí tiene el micro tan pegado. Vamos a ver. ¿Qué coño se te hacen una buena paja? Deja de decir ya esas cosas, hombre. Que se está grabando, hombre. Que se está grabando esto. Que mujer, este hombre. Hostia, de verdad. Está diciendo esto, cagón. Niña, si oí, esto... Eh, son cosas de maiposas. Después los niños se meten y le dicen a papá, mira, sigo, Luisco. Y aquí se hablan de paja y de cosas. Escucha, no molás. Eh, voy a poner dropeche. Eso son maiposas, Luis. ¿No? No son nada de paja y nada. Oh, mira, los dos juntos. Qué suerte que me había llevado los dos. Anda, gente. Qué gracioso. Es un reo niño. Veas adulto. Anda, mira. Uno para afuera, eh. Cierto que ya son. Uno, yo le he volado. Pero solo uno, eh. Más bueno. Que está matando tu hijo a los dos. Casi digo Viscos. Me quería recibo y casi dijo Viscos. Está matando Viscos. No hay niña. No hay niña. No hay niña. Como va. Eh, que hay aquí uno. Lo va a abrir el cabrón. Lo ha abierto ya. Efecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que no lo he robado. Ya le he perdido de vida Joder Franco Eh, dejadme ese arma ¿Quién te lo ha llevado? Patillo Yo no me lo he llevado El black ha echado El gitano Yo no soy Que gitano soy esto Es lo que digo Que puto gitano No que va El que tiene tu que es Un Que? Una pistola de fuego No, una pistola de fuego de los ferios Hay que ver Hay que ver Joder Hay que ver El sensor drone El sensor drone Era bueno chicos Si no es una mierda Esta bien porque se ve Esta bien Esta bien Hacen años Ese es una mierda Como tu cara Ostia Como estoy hoy Os voy a poner un mute Obviate 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 una cosa Después pasa lo que pasa Lo isco eh Después pasa lo que pasa Vamos a la forza de la guerra Que no da tiempo Por la de la izquierda Y yo no puedo... Ah bueno si puedo forzar Si puedo forzar Escochame Anda encima Como siempre Comprende No Yo soy Tu papisito Dime Una cosa Luis Dime Dime Luis Me escucha Yo soy Tu papisito Dice mi padre Joder Perfecto Jajaja Ya va El arma Joder No lo digo por lo que me ha tocado eh Oh Yo ta bien Vas a soltar el arma O no vas a soltar el arma O no vas a soltar el arma 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 Alguien va a querer el fusil verde Esperate Es un fusil normal y corriente guerrera ¡Vacío! ¡Mira que chulo mi luto! ¡Déjame ese batón! ¡No! ¿Por qué te bato de caca? ¡Mira que chulo esto también, eh! Yo voy a venir de hielo a tomar, por favor ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Tú casi va a durar completo, cabrón! ¡Alguien me da uno de vuelo! ¡O por lo menos me duele, por favor! ¡Que soy un pobre! ¡Pobre! ¡Un pobre! ¡Si que ahí viene una co... ¡Ni cago! ¡Estoy a tope! ¡Si es que tengo la runa del Cheito, tío! ¡No me da cuenta! ¡Qué pepe! ¡Tengo la runa de Cheita, tío! ¡No me acordaba yo! ¡Vámonos! 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 ¡Fran, o qué! ¡Lo puedo hacer! ¡Hace frío por ahí! ¡Ahora mismo! Te digo los grados, esperate. Te lo digo por el iPhone cuánto... ¡Cuántos grados estamos! ¡Estamos a veintiún grados! ¡Después te mando la foto! ¡Si no me crees, eh! ¡Ah, veintiuno! Si Pues yo no te quedo, soy malote Un draw, ha caído un draw Allí en frente Perfecto, voy a por él Pero no perfecto, voy a por él, chicos, vamos a por él, es la respuesta Una cosa, por favor, no venéis nada Hostia, otra vez tengo todas las runas Yo por favor, la habilidad que sea, no me gusta esta verde, quiero tener full legendario Eres un tangarronas, tío No, no te voy a hacer Aquí, gente, que me han disparado No te queda nada No se queda nada La poca esa está pegando El Black siempre se ha pegado No, no hay nada Cabro No, pero no hay que irle, tío, de verdad, en serio Black, tío, no volváis a hacer eso, tío Dejad las cosas, porque yo las he dejado, tío No, tío, Black De verdad Joder, macho Es que, no es que hay gente que todavía no tiene cosas, macho Las de verdad, tío, que tenéis la puta manía, en serio La próxima vez no vengáis entonces, tío Eh, la alforja Vamos a, nos lo vamos a echar, tío Es que de verdad, sin la polla, tío, dejad las cosas, coño Joder, macho Uno fuera, eh Yo quería el martillo, pero bueno, y se la ha comido Eh, delices Café, chaval Me mató el pollo Me mató el pollo No me mató el pollo No me mató el pollo Ahí tienes, coge esto Es el mío Tienes eso, cógelo No, no rompáis, eh O sea, no Voy, gracias No, no, yo lo he roto en la ni siquiera Ahora, ahora sí Gracias, tío Y el otro Ya tengo un arma, tío Se ha convertido, chavales Me ha de robar los dos kills De verdad, no volváis a romper cosas de ningún sitio Dejarlas cuando sean ya épicas y legendarias Dejarlas por si alguien las necesita Y si nadie las quiere Romperlas Yo, por ejemplo, estoy dejando de todos los cofres que abro Dejo todo lo que sea épico y legendario Por si alguno lo necesita Es que Vlad tiene la manía de romper el todo muy rápido Ya, pero es que Que rompas al principio Sí, bueno Pero que rompas al principio... Bueno, solo he hecho una vez Pero, por favor No rompáis más veces Bueno Eh, llamame tonto Eso se la debe Carlos Pues no Eh, hay un pollo, eh Anda, mi no Qué gracioso Anda, mi no No rompáis tanto ya Porque ya Por fin Ya no estamos Ah, no, que me lo probo también Gente, qué gente Uff La reparación pasiva Eh, dejo por equipaciones Que tengo reparación Dejo a la una Pero, Blas, cabrón Tú no que tiene... Que se te olvida Me han puesto fino No lo veo El otro, derecha En la... En la piedra De la una Y por derecha Y por arriba Y por los lados Y detrás de vuestra tenis uno Un patito Un patito No puede ser, tío No voy Uy, la so... Tengo la sopladora de oro Luico Madre mía Sí, esa es la mía Si me reanima la tengo yo también Vale, vale, vale Falja, eh... Tira todo y reanimame Tira todo y reanimame Tira todo y reanimame Hostia, que le hecha mandao Hazme, hazme Espérate Reanimame Eh, trogolo Si puedes Voy, voy Ya voy Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está Ahí lo tiene, Carlos Perfecto Pues vamos ahora con doble soplador, por ahí Vamos con doble soplador Eso es bueno, eh Soy pollo Hay una caballeta que hace manaje Yo no sé que hace el black, eh Eso te lo digo yo también La caballeta me va a tocar a mí los huevos Me va a comer las pelotas Qué ave Que uno vaya por derecho y otro voy a iniciar Ah, toma por culo No, la he cogido yo La he cogido yo La he cogido yo Dejadme la de hielo, eh Dejadme la de hielo Dejadme la de hielo Dejadme la de hielo Vale, pero dejadme la de hielo Vale, pues... Tira más rigada Otro topo de atacar Otro topo de atacar Que me dé tiempo a cargarme el último porto Me carga una cosa O sea, no te quedes ni todo el rato Porque tú Que te hace uno Tampoco de... No, déjalo ya hablar No pasa nada No te... Mira, aquí tienes una barricada también La va a cargar Que la coja Yo, yo, yo la cojo ahora Menos mal Que esta Se está quedando hasta el final, eh Eh, ¿qué ha pasado? Que... Uy, que chulo hay pegado, tío Pensaba que habíais hecho alguno pollo Era este A ver, aquí tenéis el bloque de hielo En... Ostia, ostia, ostia ¡Luzco! ¡Arriba la montaña! Hay que hacer una, una para ustedes Dios, que cabrones, tío Tengo uno Eh, voy por ellos, eh ¡Uno te disparamos nada! Y la mala Y la otra no se me está Adiós, amigo Hasta aquí Adiós, amigo Buena, buena, gente Buena, gente Buena, gente Buena, muy bien ¡Veis, chicos! ¡Veis, en equipo se puede! ¡Congratulations! ¡Gracias! Zombie Apocalypse